¿Cuál es la oportunidad de estar aquí? ¿Cuál es la oportunidad de estar aquí? El haber estudiado Ingeniería de Sonido lo que a mí me ha dado es conocimiento para ser consciente un poco del plano general y sobre todo también estar un poco encima de cada uno de los procesos, del compositivo, de la grabación, de la producción, de la mezcla, todos los pasos que da una canción desde que es compuesta que se saca, eso es lo que me ha dado la Ingeniería de Sonido, los conocimientos. Ingeniería de Sonido. En cuanto a etiquetas musicales, a mí se me hace un poco difícil como meterme en alguna de las categorías. Al final es muy complejo y yo me siento cómoda un poco en la categoría de rock alternativo. En cuanto a la composición de las canciones es de una forma muy natural en mi habitación, con una guitarra o con un piano y pues estoy trasteando, tocando alguna rueda de acordes y de repente hay algo que me llama la atención y a partir de esa rueda de acordes ya me nace la letra. Estoy tiritando tan fuerte que me oyes desde tu hogar, repito una y dos veces. ¡Qué suerte que estés en mi vida una vez más! No quiero salir si no es para verte, no quiero salir si no es para verte, no quiero salir si no es junto a ti. Tengo muchas ganas de que el público escuche las nuevas canciones, espero que les gusten y que de alguna manera les emocionen y crear un poco esa intimidad que es un acústico. Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las puentes de Ortiz.